Nervios en el primer día de las pruebas de acceso a la universidad a las que se enfrentan 19.300 estudiantes en la Comunidad Valenciana. La primera prueba como siempre ha sido la lengua y literatura, con un comentario de texto sobre un artículo de Rafael Rech publicado en el diario .es y titulado A los periodistas, y dos clásicos Miguel Hernández y Vallín Clán. Tras este primer examen la mayoría ha conseguido relajarse y dejar atrás noches sin dormir y nervios compartidos. Al principio estás nervioso, no sabes lo que te va a salir y miras muchas opciones, pero al final siempre te lo has estudiado todo y al final es más fácil de lo que te crees. Venía muy asustada y la verdad es que he salido bastante más tranquila y los demás exámenes yo creo que ya van... El primero es el peor, porque es el que no sabes cómo es todo, pero la verdad es que bien, yo creo que bien. No es tan difícil como parece. Habíamos quedado en el colegio para venir todos en el tranvía y era una locura, estaba lleno de todos los alumnos con los apuntes, preguntando esto, preguntando aquello. Yo estaba muy tranquilo, lo que había dicho al principio estaba tranquilo, pero ahora es cuando ya estoy un poco más nervioso. He llevado un reloj y la verdad es que he seguido las pautas que me había marcado desde el inicio y así he conseguido incluso repasar el examen. O sea, que si tú te propones dar cierto tiempo a cada parte se consigue perfectamente. Pero los estudiantes no son los únicos que han dormido mal y se enfrentan hoy a un día importante. Fuera de las aulas esperan también con nervios sus profesores. La verdad es que muy nervioso, muy nervioso porque claro estás dos años o tres o cuatro años trabajando con ellos, los conoces, son ya casi como tu familia, entonces sufres igual que pueden sufrir sus padres. La que ha comenzado hoy es la penúltima convocatoria de las pruebas de acceso a la universidad. La nueva ley orgánica, la LOMCE, elimina el sistema de selección que conocemos hasta ahora. Sin embargo, nada se sabe sobre cómo será el nuevo sistema para acceder a la universidad a partir de 2017. El señor Bert y la señora Agomendio nos han metido dentro de un proceso, de un procedimiento que no es fácil. Ahora mismo ya prácticamente la señora Agomendio no está titular en el ministerio y el señor Bert parece que va a dejar de estar y ha dejado a las universidades y a los colegios e institutos embarcados en un procedimiento que no sabemos ni cómo va a funcionar ni cómo va a resultar. Evidentemente no es tan garantista como el actual sistema de selección que tenemos de acceso a las universidades. De los 19.300 estudiantes que se examinan hasta el jueves en las cinco universidades públicas valencianas. Casi 5.000 lo hacen en la Universitat Politècnica de València. Como curiosidad, este año hay un 35% más de mujeres que de hombres.